Capitán Archie, vamos de regreso contigo. Ya lo decíamos, ahí en Chihuahua la temperatura más baja. Pero, ¿en qué playa es la temperatura en donde tú dices yo quisiera estar ahí? Bueno, la verdad es que todas las playas oaxaqueñas y de Guerrero, para el día de hoy el pronóstico está entre 28 y 29 grados. Súper agradable, sin duda alguna. Está más calentito que el litoral del Golfo. Así que en el Pacífico es donde tenemos las mejores temperaturas. Pero bueno, aquí tenemos la imagen de satélite y vemos la razón del frío. Es este frente frío y este frente frío nos está causando también algunas lluvias ligeras en algunos puntos. Vámonos al detalle, vámonos a Tijuana para el día de hoy. Esperamos 16 grados como máxima en el Mosillo, 24 en Los Cabos. Nuevamente, repite, con 23 grados Culiacán, 28 grados calurosito. Aunque empezamos con 12 grados, que es muy frío ahí en Culiacán. En Ciudad Juárez tenemos en este momento, tuvimos menos 2, hoy estamos en menos 1 y vamos para 11 en Chihuahua. Estamos en 1 para 15, Monterrey 11 para 15, en Saltillo 3 para 13 grados. En el centro del país, nuestra Ciudad de México, vaya frío. El promedio fue de 3 grados, en algunos puntos había 5, pero en otros puntos, viniendo de casa de ustedes, leí en el termómetro hasta menos 1 grado. Vamos a llegar a 20, para mañana 5 grados nuevamente la mínima. En Guadalajara 23 grados, Morelia 19, Guanajuato 16, en León 20. Y vemos nuevamente cielos despejados a poca velocidad en el puerto de la Cruz. Y si llueve, llueve hasta la noche exclusivamente, por ahí de las 9 de la noche. En la playa del Pacífico, en Acapulquito, despejado con 29 grados. En el sur y sureste, ahí tengo lluvias en este momento, en Ciudad del Carmen y en Campeche. En Villahermosa también vamos a tener lluvia a lo largo de toda la jornada. En Mérida sin lluvia, 27. Cancún 26, nos llueve únicamente en Chetumal, no en Cancún ni en Cozumel. Tuxtla 25, Tapachula se va a 32 grados. Oaxaca 24, pero en sus playas, en Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco, tendremos de 28 a 29 grados. Puebla se va a 19 grados. Toluca empezó muy frío, un solo grado en Toluca. En este momento tengo neblina en el aeropuerto de Toluca. Esperemos a que salga el sol para que se disipe. Cuernavaca, Morelos se va a 21 grados. Vamos a continuar con frío mañana. Vamos a amanecer, no a 3, pero sí a 5. Y la máxima va a estar en 19 aquí en el Valle de México. El sábado también de 5 para 19. Así es que para el fin de año 31 y primero tendremos mañanas fríos. Y a mediodía, frío, frío, pero en los días altos, 20 bajos. Vamos a cerrar el año con bajas temperaturas. Ojalá y nos podamos escapar a la playa, pero vamos a seguir aquí. Realmente algo podremos beber y hablo de un ponchito para entrar en calorcito, me quiero decir. Con piquetito el café. Ah, no, sin duda alguna. Gracias, Archie.